7 minutos pasaron de las 5 de la tarde y les contábamos cuando abriamos el programa que hoy íbamos a homenajear al campeón de la B a Criba y ya lo tenemos aquí en nuestros estudios el entrenador campeón, digamos porque es el que firmó la planilla y además multicampeón en este torneo de apertura porque se consagró en primera, en reserva y en cuarta y que se la banque si Sergio Sánchez está de vacaciones, que se la banque se queda afuera el festejo y el reconocimiento Pedrín que le surgió también un inconveniente últimamente Juan Fontanella está aquí para decir que es el técnico campeón de Criba ¿Cómo va Juan? Hola, buenas tardes, gracias ¿Te esperabas esto o no? No, la verdad que no, pero bueno se me dio a último momento, me dijeron entrá, entrá con los pibes así que firmé y bueno, un campeonato más Zacarías, Insaurralde también nos visita ¿Qué significa para ustedes haber conseguido este torneo? Creo que es una alegría inmensa para toda la familia del club porque el club es eso, es una familia hay muchos chicos que por ahí llegaron este año para lo que es el campeonato propio de la liga pero nos veníamos preparando para esto desde hace mucho ya y creo que por eso se dieron los resultados que se dieron haber salido campeones con las tres más grandes segundos en fútbol infantil y a nivel general bien organizado en el tema juveniles creo que es fruto de un trabajo a largo plazo no es que nosotros si bien este año recién entramos a la liga esto se vino preparando desde ya hace cuatro o cinco años con esta comisión directiva bueno, está también el capitán Diego del Horto Diego, ¿qué torneo han hecho, no? qué importante para ustedes en este primer campeonato poder conseguir el torneo bueno, antes de todo, buenas tardes la verdad que una alegría inmensa para nosotros, para el club, para los dirigentes por el sacrificio que uno hace todos los días salir campeón no es cosa de todos los días bueno, uno hoy lo puede estar festejando con la magnitud que esto significa y bueno, ya pensando también ahora en lo que viene, que tratar de buscar el ascenso en diciembre Juan, decías, recién salimos en algunas categorías inferiores infantiles, también en reserva y en cuarta lo estuvimos hablando acá, también en primera ¿cuál es la clave de que les vaya también en varios ámbitos del club? la clave es el trabajo el trabajo, se hizo esto apostando a trabajar los chicos que vinieron lo tomaron lo tomaron con mucha responsabilidad y bueno, ahí está el fruto de la responsabilidad que tomaron ellos pero esto es todo por trabajo Martín, justo les tocó el fixture que sea una final del fin de semana contra Ringuelet fue un partido duro, ¿cómo lo vivieron ustedes adentro de la cancha? buenas tardes para todos sí, sí, fue un lindo espectáculo por suerte salió todo como esperábamos y sí, obviamente como lo habíamos hablado la semana pasada la necesidad de ellos de ir a buscar un resultado hizo que el partido se arme de ida a vuelta que ambos tengamos situaciones y por suerte fue favorablemente a nosotros así que contentos y disfrutando este momento a mí me contaron lo siguiente, no estuve en la cancha el sábado los primeros minutos fueron de conocimiento después de los 15 Kriva fue mejor, consiguió el gol le estaba dando un paseo bárbaro me dijeron con la expulsión del jugador de Fernando Castro de Ringuelet llegó un gol de otro partido que hizo Tiberón un golazo vino acá en la semana y después clavó un golazo y en un momento se complicó parecía que se les podía llegar a escapar o no o ustedes estaban tranquilos no, no, yo creo que dentro de la cancha se demostró que la tranquilidad la teníamos porque seguimos jugando de la misma manera obviamente como te dije recién ellos tenían que salir a buscar el partido el gol les vino de sorpresa a ellos también justo cuando finalizaba el primer tiempo pero bueno, por suerte dentro de todo podemos estar tranquilos que las cosas se hicieron bien Pepe, te tocó jugar en un montón de clubes de la liga, estamos con Pepe Lima también ¿qué diferencia tuvo este campeonato con Kriva? Bueno, buenas tardes creo que la diferencia que hubo en comparación con otros clubes donde estuve creo que fue el equipo mucha jerarquía había en este equipo nosotros fuimos a un club que ya venía armado nosotros estábamos en otro ámbito deportivo con Villamontoro y bueno pasó lo que pasó con Villamontoro nos unimos a un club que se ve que está en crecimiento que apunta a ser uno de los mejores de la liga y bueno, nos encontramos unos chicos que también nosotros los que veníamos y los que estaban eran muy buenos y bueno, hicimos un mix con los que llegábamos y los que estaban y bueno era cuestión de adaptarnos nosotros a ellos y que ellos se adapten a nosotros y bueno y la jerarquía hasta se dio en todos los partidos que jugábamos creo que a algunos les costó que venían de otro roce porque la vez es muy duro pero bueno con la jerarquía que hay en el plantel creo que no estaba en la cabeza de ninguno que se nos podía llegar a escapar fue importante con lo que venías diciendo justamente que ustedes hayan llegado de Montoro y que se haya formado una buena relación con los chicos que estaban ya en Criba que además tenían un buen equipo terminaron saliendo también campeones en reserva pero fue importante eso porque podría haber sido que por ahí no haya tanta buena onda que lleguen otros chicos ustedes lo lograron y además hicieron un gran equipo a partir de eso sí, creo que lo mejor fue de hecho por los técnicos que éramos todos un grupo éramos los que llegábamos era para sumar al plantel que ya te digo que había un plantel bárbaro ya en Criba nosotros ya lo veíamos viendo nosotros estábamos nosotros en el federal y bueno ya sabíamos algunos que ya íbamos que podría ser que lleguemos quedara afuera y ya sumarnos y bueno el técnico siempre nos ayudaba a ser unos jugadores más del plantel de Criba y así fue nosotros nos unimos bien a ellos y ellos también a nosotros y eso fue lo más importante creo ¿Cuál de todos los jugadores que estaban en Criba te sorprendió más? hay muchos jóvenes me imagino que alguno te habrá sorprendido más que el que otro sí, no hay ya de cuarta nosotros yo cuando enfrentamos a cuarta ya la cuarta ya tiene muchísimos chicos esto esto es muy ya va a crecer ya van a salir de van a salir de a poco van a ya están pidiendo pistas los chicos de cuarta pero en reserva sí, muy bien y en primera ya lo que están Arturo César Juárez el Mudo ellos ellos muy bien y bueno y después lo que está tenemos a bueno no te voy a hablar de a uno porque ya sabemos todo lo que somos pero bueno pero no creo que Criba va pasa gigantado a crecer en la liga Martín fue una especie de sacarse la espina este campeonato sirvió para eso por lo que fue la derrota en la final del federal con Montoro o son dos cosas que van con la diferencia no no son dos experiencias deportivas distintas yo creo que lo del federal dentro de de lo que es lo personal y lo que es grupal llegamos bien hasta donde llegamos no se nos dio por cuestiones de penales y después lo de Criba es una cuestión aparte nos unimos a un plantel armamos un buen equipo un buen plantel por suerte como decía recién Pepe desde el primer día nos sentimos cómodos nos hicieron saber eso que éramos del grupo a pesar de que nos sumamos tarde y no son experiencias distintas yo no lo tomo como una revancha personal yo lo tomo como una experiencia más ya que bueno ya tenía otras experiencias en otros clubes el fútbol no sé si te da revancha no sé si la palabra es revancha te da oportunidades de poder seguir disfrutando de eso no lo tomo como una revancha yo en lo personal Diego ¿hubo algo que te haya sorprendido de la B de la Liga? sí la verdad bueno sabemos que son equipos nos venían diciendo ya cuando al empezar cuando íbamos a arrancar nosotros que nos habíamos sumado que eran equipos que corrían mucho que se metían mucho que había mucho roce y sabíamos la calidad que nosotros teníamos de jugadores que era un equipo que jugaba mucho lo vimos lo sentimos lo fuimos notando que muchas veces se arriesgaba mucho el rival en el roce y a veces reclamamos eso también hablando de los árbitros porque uno por ahí no está acostumbrado a ese tipo de cosas o jugar con ese tipo de roce pero bueno me sorprendió que muchas veces se dejara seguir eso y uno trata de ver que un compañero esté en una situación que por ahí puede surgir una lesión que le puede costar mucho tiempo estar afuera entonces sabemos que para el jugador de la liga quedarse afuera no es solamente del partido sino del laburo no seguramente muchos de los jugadores hay muchos que cobran al día por lo que laburan en el día siguiente y si no pudiste salir a laburar el día que siguió después del partido no lleva la comida a tu casa seguramente uno entiende al rival y por ahí me ha tocado también en otro lado que nos toquen por decirlo de alguna manera nos den un baile pero todo tiene que quedar hasta ahí nomás ya pasar a una instancia de agresión física arriesgando el físico de uno que en esto la verdad que ninguno más que nada lo hacemos a pulmón y porque uno es amante de esta profesión entonces bueno uno trata de ponerse a la altura y bueno tratar también de cuidar el físico de uno y cuidar también a los compañeros en tratar de también calmar al rival que no sirve de nada manifestarse de esa manera dentro de la cancha acá hay algunos jugadores que tuvieron experiencias en el fútbol profesional ¿qué diferencia ven con el fútbol amateur o qué es lo que tiene el fútbol amateur que no tenga el profesional? cualquiera en el fútbol profesional se vive del fútbol se entrena para eso y tenés un tiempo de descanso donde vos das lo máximo en cada entrenamiento en lo que es la liga amateur vos laburás todo el día te levantás a las 5 y media de la mañana llegás a las 7 7 y media para entrenar y llegás de vuelta a las 11 de la noche a tu casa el cuerpo no da a veces sentís el cansancio que capaz en un partido a nivel profesional no lo sentís la diferencia más grande que viví del fútbol y eso no se compara con nada es linda la liga es muy deportiva y es muy competitiva pero a su vez a veces el cuerpo no te da por cuestiones de obvias razones de temas laborales y que uno tiene que llevar la comida a su casa ¿Sacaría vos sos del barrio del barrio Aeropuerto? si yo vivo en el barrio y me crié en el club jugué en infantiles en su momento y después de más chico antes de que llegue a esta comisión directiva fui técnico cuando estábamos en Lifi en zona 3 después me fui por cuestiones laborales del club y cuando vino esta comisión directiva me llamaron para sumarme y obviamente acepté y ahí estamos desde el inicio ¿Y qué significa para el barrio este momento de Criba? ¿Vos qué notaste a partir de Criba en la liga qué notaste en el barrio que se haya cambiado? Cambió mucho el barrio en el sentido de que nosotros estamos enclavados en un barrio de monoblocks y hay dos clubes con una cuadra de diferencia antes había una rivalidad y una por llamarlo así insana de los dos lados era que hoy no se nota porque los chicos de aeropuerto que es el otro club del barrio cuando terminan infantiles van a jugar a Criba porque Criba hoy les puede dar esa posibilidad entonces esa unión se nota o esa diferencia hoy con lo que era antes se nota mucho y que el otro día nosotros entramos al barrio tocando bocina en caravana y que la gente salga de los edificios aplaudiéndote prendiendo y apagando las luces del departamento eso no tiene precio ¿Y en lo social qué sentís que ha que ha modificado Criba al barrio? Desde lo social el trabajo que nosotros nos planteamos desde el primer día y que fue lo que nosotros llevamos a la liga en su momento como proyecto y que en bares porque es la primera vez que nos dejan entrar pero el proyecto nuestro lo hemos llevado dos o tres años anteriores desde la ruptura con Forever que hay chicos de 12, 13 años que una vez que terminan de jugar en infantiles no tienen donde ir y lamentablemente donde los encontrás a los seis meses al año es en la esquina porque es la realidad del barrio esa y nosotros por lo menos hoy desde el cambio en el club hoy están en el club sea jugando a la pelota sea entrenando o fuera del horario de entrenamiento y de partido que están en el club que van a la cancha a patear entonces están ahí en vez de estar en la esquina y eso ya es un paso adelante y Juan ¿cuál es la respuesta de los chicos? porque ustedes le dan el espacio pero ¿cuál es la respuesta de los chicos? ¿qué es lo que escuchan de los chicos para con ustedes para con el club? no los chicos están contentos están agradecidos más que los chicos los padres los padres que confiaron en nosotros y bueno pero es esa esa la respuesta ellos vienen contentos es como dijo Saka recién que por ahí no están entrenando por ahí vienen y ven cuando entrena la primera la reserva la cuarta que entrenan juntos van a verlo a ellos entrenar y como cualquier equipo de fútbol profesional ellos ya tienen buscan a su ídolo en Criba en el plantel mayor de Criba y cuando escuchan de parte de otros clubes de la liga de que a Criba le va bien por la UOCRA ¿ustedes qué le responden? nada nada que ver nosotros el sacrificio puede ser que venga que venga una mano que nos estén dando pero todo lo hacemos lo hacemos a pulmón nosotros los que trabajamos no incluso somos nosotros nos pueden llegar a dar una mano porque además fue lo que provocó también de que como decía Zacarías durante dos o tres años tampoco pudieran entrar en la liga bueno y sin ir más lejos te comento lo que pasó el fin de semana pasado y quedó la realidad lo que fue la fiesta de Criba el sábado en la cancha estaban esperando y la mayoría y la mayoría y me hago cargo de lo que digo la mayoría de los clubes estaban esperando que Criba no salga campeón para que Criba o que salga campeón y que la gente de Criba haga algún disturbio haga algún problema y fue todo lo contrario la gente de Criba festejó la gente de Ringuelé lo digo ahora agradecido con la gente de Ringuelé porque se portaron un recontra bien con nosotros por eso te digo o sea fue una fiesta y quedó demostrado en la cancha el sábado hablaba justamente de lo de la gente de Ringuelé que estaban muy agradecidos porque además aplaudieron la vuelta olímpica de ustedes en un contexto donde a veces hay mucha violencia en el fútbol más de la que debería ¿cómo ven esto y cómo lo vivieron en ese momento? felicidad felicidad y además que la gente del club que estaba también por salir campeón te reconozca que reconozcan a los chicos el esfuerzo que hicieron es una felicidad bárbara hubiese pasado lo mismo del otro lado si la gente de Ringuelé salía campeón la gente de Criba porque es familia lo que va a la cancha ellos no tienen como que somos otra gente no somos es toda la familia que van a la cancha son familia de los chicos que juegan son familia de los chicos de fútbol infantil son familia del barrio o sea no sé por qué nos tienen catalogados de esa manera a nosotros pero bueno no importa esto lo estamos haciendo a pulmón la gente que trabaja en el club sabe los chicos que están en primera y en los planteles saben quiénes somos y si viene si viene una ayuda como dicen de la Ucra y es para para que crezca el club bienvenido sea además yo lo digo siempre la ayuda viene siempre de algún lado porque si no los clubes no pueden subsistir algunos lo ayuda una empresa privada a otros lo ayuda el municipio y la realidad también me hago cargo de lo que digo yo prefiero que me ayude la Ucra y no que me ayude un municipio que estuvo tan ausente el 2 de abril del año pasado pero bueno eso es una opinión personal sacaría que ir a sumar algo si a mí me toca la responsabilidad que me dio la dirigencia que es representar al club ante la liga yo soy el que va a las reuniones y el que está en la liga y muchos clubes tuvieron que reconocer que nos votaron en contra el ingreso a la liga y que hoy se arrepienten de eso porque les vendieron una cosa a alguien no sé quién y a esta altura ya ni me interesa y me vinieron a pedir disculpas y me dijeron realmente nos confundimos porque la gente que fue en todo lo que va al campeonato a la cancha de criba los trataron de 10 cero problema con todo el mundo el predio que tienen es uno de los mejores de la liga nadie se puede quejar de la comodidad que tienen cuando van a criba y realmente eso también te enorgullece porque uno labura para eso para cambiar la imagen que tenían sobre nosotros y nosotros más allá de que es como yo le digo a todo que los chicos tengan la oportunidad por ahí de trabajar ellos van y laburan 12 horas no es que son como dice Martín jugadores profesionales ellos tienen que ir y laburar 12 horas y después ir a entrenar o sea el sacrificio es el doble y nadie le regala nada nos charlábamos con Pedrín cuando Villamontoro salió campeón de la copa de campeones él decía y llevaba la analogía si yo fuese presidente de un club y en vez de trabajar de tener la suerte de trabajar con la UOCRA tendría un maxiquiosco y tuviese la chance de darle trabajo a un par de conocidos también se lo voy a dar y es lo mismo así como hay varios hay presidentes de clubes que tienen negocios y varios de los jugadores están trabajando allí es una situación similar Martín Bosque también ha jugado partidos importantes te llamó la atención lo de Ringuelet de de aplaudir el festejo del rival de tomar la final no de una manera violenta sino una fiesta como lo que terminó siendo no sorprenderme no si es anormal me ha pasado cuando ascendí a la Madrid ascendí a puertas cerradas el partido excursionista tenía la cancha suspendida y bueno y eso te hace ver la realidad que vive el país y que vive el fútbol argentino sorprenderme no la verdad que creo que en ningún momento del partido hubo incidentes más que un insulto y una chicana normal que hay en todo tipo de cancha recordar lo que le pasó la noche previa a la final con Sporman en Villamontoro exactamente ahí te marca la clara una diferencia de uno con la otra y por eso porque nosotros cuando ellos vinieron para acá descansaron normalmente nosotros eran de las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana tirándonos piedra en las puertas de las habitaciones para que no descansemos pero bueno lamentablemente le dio resultado a nivel penales pero dentro del partido no pero bueno esas son cosas que tiene folclore del fútbol argentino que uno lamentablemente se acostumbra y cuando pasa esto que es algo normal en otros países acá nos llama la atención es importante recalcarlo y a su vez tratar de copiarlo porque el show lo hacen los jugadores dentro de la cancha lo de afuera es un espectáculo que puede haber bombos puede haber canciones y demás pero lo de show y el resultado te lo dan los jugadores que están dentro de la cancha y es a las personas las que tenemos que cuidar cuando van a ver un espectáculo de esa manera hacemos una nueva tanda en pase a la liga y al regreso nos vamos a meter un poquito más en la intimidad del plantel porque además este grupo de criba es un grupo muy unido que se los ve trabajar mucho juntos para que nos cuenten algunos datitos importantes del plantel de conjunto de barra aeropuerto nos vamos a la tanda ya seguimos comienzo de espacio publicitario sonríe te estamos filmando no le destrego a la inseguridad protec seguridad instalación de cámaras de seguridad con visualización por internet protec seguridad presupuesto sin cargo al 458 57 54 o consultanos en www.protec24.com.ar protec seguridad protec seguridad ahora sí el que ríe último ríe mejor no te quedes con ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas la caldera de diablo la única cancha de la ciudad con refrigeración por agua la caldera de diablo fútbol 5 calle 77 entre 17 y 18 reserva tu turno al 453 0955 CRIBA Centro Recreativo Infantil Barrio Aeropuerto entramos a la liga ahora acompañanos calle 2 y 611 llamado a la solidaridad se necesitan con suma urgencia un millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite por favor dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia de cualquier ciudad muchas gracias en argentina faltan donantes voluntarios de sangre la solución es simple donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podes hacer por los demás dona sangre dale www.dale.org.ar 0800 222 1002 es un mensaje del consejo publicitario argentino fin de espacio publicitario invierno 2015 línea directa a través de whatsapp agendarnos como radio B 221 400 300 9 envíanos mensajes audios videos y todo lo que quieras compartir whatsapp 221 430 09 hola soy con cruzcairo entrenador de capital chica y al igual que vos estoy escuchando pase a la vida 42 minutos pasaron de las 5 de la tarde estamos en pase a la liga y bueno vamos a charlar de las intimidades del plantel de este equipo campeón del conjunto a su lado siento cierta mala onda malestar entre Juan Fontanella y Martín Zurlo no se que es lo que pasa que es lo que pasa Juan no se pregúntale a el te pregunto a vos Martín no 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 son chicanas que tenemos todos los días cuando entrenamos le gusta mucho la arena y tirarle mucha arena a las áreas y nada más que eso y a mi me molesta un poco te llenan las zapatillas y los botines de arena no si no le gusta que me resbala ahí en el área un poquito le encanta pero pero nada no son más que chicanas agradecidos porque siempre hacen todo lo posible para que nosotros tengamos todo y estemos cómodos cuando entrenamos con el agua caliente con las luces siempre están dando una mano le recordamos a los oyentes como pueden hacer para comunicarse con nosotros si lo pueden hacer vía whatsapp al 221 430 09 también lo pueden hacer en twitter en arroba pase a la liga y si no en la fanpage de facebook que es pase a la liga el celular terminado en 381 dice vamos el tigre hincha de la plata de fútbol club soy hernández el 381 y también el 502 saludos para juan fontanela y que se deje de mover en la silla parece un nene jugando no se el celular terminado en 500 revisalo bien porque eso es la contra de tener cámara para mi no tiene que estar tiene que está en vivo no se si no estuvo no se si no estuvo acá en el se ve a mi hijo no es mi hijo no es mi hijo te habías asustado mi hijo lo voy a agarrar no lo ponga el próximo partido viste que vinieron y no ganaron olvídate empatamos venían ganando en todos los partidos y bueno son medio mufos me parece o no algo hicieron este quien es el más divertido juan del plantel de si 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 de primera de primera y hay hay varios está damián martínez bueno zurlo bahiano cóster hay unos unos cuantos bahiano le meten mucha red social no twitter facebook hasta lo tienen que frenar a veces el capitán no no la verdad que ya se ve que la personalidad de él es así así que son diferentes edades también lógicamente lo bancamos también de esa manera este me contaron que el otro día lo tuvieron que frenar porque estaba hablando mal del árbitro iba a ser el árbitro del partido el amigo Bahiano Costa y de repente empezó a borrar todos los mensajes todos los mensajes que había todos los mensajes que había escrito en contra del árbitro desaparecieron de repente era peligroso no no hubo malentendido a veces le sacan el celular y nada no pero no fue ahora ese otro que le robó estaba con Matías Ramírez también de Montoro no Mati tampoco no es el arbitraje bien un partido pesado sacar una roja a los veintipico de minutos del primer tiempo me parece que habla de no sé y por lo que vi yo me parece que estuvo correcta la expulsión Pepe no sé cómo lo viste vos yo creo que sí porque fue una jugada rápida que salimos en contragolpe que sí que llegó tarde y fue la patada alta fue y justo Walter es un árbitro que para esas cosas lo maneja muy bien y le viene bien todo el roce este de Nafa que tiene un árbitro justo que creo para este partido un partido de parte pesado para dirigir un encuentro en el que los dos tenían chances de ser campeones me parece al menos por lo que pude ver yo un arbitraje correcto el de Walter Ferreira Martín para mandar al frente quién es el más sucio de plantel hay alguno que le escape más a la ducha o decía que Juan siempre mantiene para que esté calentita el agua hay unos cuantos que terminan el entrenamiento y no se quieren bañar y se van rápido pero más que nada por la cuestión de la hora pero bueno si el vallano a veces está muy apurado no sé por qué pero se tiene que ir no pero no la mayoría nos bañamos tenemos la posibilidad en el club de que tenemos agua caliente casi siempre a veces se olvidan de enchufar el termo y nada más pero no sucio sucio no y a veces el chaja a veces no se quiere bañar me dice apurate que tengo que llegar temprano a casa para ustedes es complicado además porque no son de la plata ninguno de los dos o no no si a veces bueno cuestión que uno tiene que llegar temprano a la casa yo hace dos semanas fui papá y bueno este vino con un campeonato bajo el brazo exactamente vino con el campeonato bajo el brazo así que es una una suerte que tuvimos extra extra atrás de nosotros y bueno tenemos que salir digo a él salimos rápido así voy y llego a casa porque está complicado los primeros días son complicados con el descanso así que pero no 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 nos reímos también a veces lo cargamos al que se va sucio o al que se echa mucho perfume también así que está ese también el que se echa perfume pero bueno esto es así hay de todo un poco ¿de dónde sos vos Diego? yo soy de Espeleta de Quilmes ¿y algún vecino alguien se enteró de tu campeonato o no? ¿alguien sigue la liga en Espeleta alguien mira lo que es la liga de la plata? hace poco estaba Plátano por ejemplo de Brazategui no tiene nada que ver con Espeleta pero bueno de la zona sur no 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 tenemos nuestros amigos con Martín tenemos amigos en común allá también gracias al fútbol lo conocimos que nos siguen siempre y bueno ellos por ahí son los que nos siguen y son comentan a los familiares y acercados al fútbol y bueno siempre hay uno en el fútbol también que se entera por medio de las redes sociales y te felicita por el campeonato es compañero y técnico que por intermedio de eso se enteran de que uno está jugando a la liga de la plata y que bueno fuimos campeones ahora ¿vos Martín de dónde sos? yo soy de Huilde de Avellaneda ¿y cómo fue el tema del campeonato? para tus familiares la gente del barrio no, no, no para mis familiares contentos ¿tuvieron en la cancha? mi papá fue mi papá fue fue mi viejo ¿y en el primer partido que venía o ya había venido algunos? de Criba sí era el primer partido ¿y qué comentaba que te hizo? no, no estaba contento aparte te vio en todos lados digamos sí mis viejos mi familia mis hermanas mi señora hasta mi suegra ha ido a las canchas de el censo por así decirte siempre fui de que mi familia me ha seguido a todos lados tíos demás también pero no mi viejo estaba medio todavía enojado y con calentura de lo que había sido la final del federal y era entendible y bueno ahora es cuestión de que que se vuelva hincha de Criba como fue en todos los clubes donde he ido así que por suerte sí puedo disfrutar del último partido y ver la vuelta olímpica de Criba no, siempre yo estoy agradecido de que la familia me acompañó a todos lados ¿y te hizo algún comentario de lo que es la liga? porque en realidad no te había visto nunca jugar en la liga digamos porque había visto sí en Montoro pero no en esta B liguista que para él será algo diferente las canchas y seguramente será algo también para remarcar sí, sí es la primera vez que juego en la liga de acá de La Plata no, no les sorprendió capaz el tema del estado del campo de juego claro que me dijo con el juego que tienen ustedes a veces se les dificulta mucho poder tener la pelota en los pies pero no después contento más que nada por la fiesta que fue después él se siguió con la camioneta también de él la caravana y todo lo que fue el show y que todo salió con tranquilidad eso fue importante justamente por eso te iba a preguntar ¿cómo fueron los festejos después de la cancha entre todos ustedes y con la gente? y arrancamos siete derechos y paramos por todos lados hasta cortamos siete y cincuenta la gente nos miraba y por cierto se sumó también que eso fue lindo la gente aplaudía no entendía bien quién era que había salido campeón o de dónde éramos pero lo veían y se prendieron también y eso estuvo bueno que nadie se quejó ni se enojó porque pasábamos los semáforos en rojo ni demás al contrario fue la gente de La Plata que se unió a eso sí Fontanela con su auto también fue en semáforo en rojo pero no contento contento por lo que fue la fiesta y que salió todo con tranquilidad ¿terminó muy tarde o tranquilo? Pepe vos que me parece que empezaste la fiesta ahí bueno yo no pude seguir la caravana porque justamente tenía tenía otro compromiso que justamente patinaba mi hija tenía que salir corriendo para ir ahí y llegué sí es un poquito tarde pero yo no pude estar en la caravana por ese tema ¿pero después volviste hasta el club o no? no no pude llegar no no llegué porque terminó tarde el evento de 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 mi hija aprovecho a mandar salud a mi hija Dana a mi hijo Jano a mi hijo Estefano y a mi señora Yamila que bueno que gracias a ella también es por el aguante es importante ¿no? Pepe el aguante de la familia porque si la tarde no fue importantísimo ya de de diciembre cuando me asumí a Montoro y después cuando Pedro y Javier dicen hay que concentrar ah bueno bueno de ahí bueno acá después de ahí ahora ya voy a jugar dista andá total ya te banqué sábado y bueno sí sí importantísimo eso es un lo fuerte de esto si vos no tenés apoyo en la familia creo que no no puede hacer nada ¿qué me pueden decir de los técnicos? primero tenían a Sergio Sánchez pero después se sumó a Pedrín Barrato y ¿cómo empezaste? creo que que Sergio yo lo conozco a Sergio estuvo con nosotros en Forever y bueno cuando llegamos sí yo ya lo conocía y no bárbaro Sergio después vino Pedro se sumó y bueno ellos ya se conocían después teníamos el profe Fefo también está Beto que también excelente excelente técnico siempre le gusta o sea siempre el dilema es el mismo de Kriva siempre ellos se caracterizan por jugar jugar pelota al piso jugar jugar en todas las canchas salir jugando de abajo todo no es que cambian de nada siempre salen a buscar en todas las canchas y eso eso es a lo que juegan ellos te acomodás a lo que quieren ¿no? llegan mensajes ¿a qué número Flor? le recordamos a los oyentes al 221-430-09 se lo han terminado en 9-27 ¿cuánta experiencia junto con esa clase de jugadores las cosas se hacen más fácil en el plantel gracias Juan por ponerme de 4 gracias por todos los que hacen grande a Kriva vamos campeón Brian Medina Brian Medina yo le puse de 4 a ese pibe vino como volante se agrazó se agrazó ese chacarita no vale no vale este campeonato 6 meses no vale sí, sí, sí obviamente Arturo que es jugador también o no Martín sí, sí yo creo que fue una de las revelaciones de lo que fue el plantel tuvo la suerte también de invocarla es uno de los goleadores del equipo así que contento por el presente de él nosotros tratamos siempre de hablarlo y aconsejarlo que él está para más yo creo que las condiciones que tiene Arturo puede estar tranquilamente jugando en el ascenso una vez nacional tranquilamente llevándolo de a poco por ahí no de entrada pero 6 meses aclimatándose al club tranquilamente puede estar jugando sí, sí tiene muchas condiciones es cuestión de que tome experiencia que se vaya afianzando y que sume minutos lo importante es que que tenga la voluntad Juan, lo hiciste jugador de 4 también? no, a Solari lo hice yo pero lo hiciste le pusiste la pierna no, no, no pará yo lo hice jugador de fútbol era arquero Solari era arquero Solari no tiene condiciones para jugar era arquero Solari 4 es un buen 4 te van a llegar mensajes Solari era arquero yo lo puse jugador pero ¿cuánto haces? 7 años atrás mirá ¿y lo hiciste defensor también o qué? y le buscamos el puesto salió defensor el Solari terminado en 209 felicitar a ese grupo excelente de personas con humildad y sacrificio todo se puede el profe Fefo fue importante ¿no? lo del profe también porque cuando se se labura se trabaja fuera del ámbito deportivo llegas al entrenamiento tiene que haber un profe que sepa entender eso que vos venís de 12 horas de laburo y que no te podés poner a hacer 2 millones pasadas más allá de que Fefo por ahí se la hacía hacer también sí uno uno en este en este tipo de casos siempre por ahí lo que uno se acuerda o los que nos acordamos siempre de los profes muy poco pero creo que los trabajos que hacen los profes en este caso Fefo que había arrancado que después se sumó Candia este ellos arrancaron tratando de de ponerse a la altura de acuerdo al trabajo que nosotros tenemos todo el día de tratar de llevarnos lo mejor posible físicamente para para los partidos el trabajo de ellos es muy importante es resaltante en esto y no hay que olvidarse nunca que bueno muchos dicen que los profes mataron al fútbol porque a veces te hacen correr demasiado pero igual los arqueros vos también hacés la pasada Martino o te vas a un costadito a tirar centro con los arqueros yo corro de la primera a la última y siempre primero es lo que le repito siempre a Candia los profes matan al fútbol es una realidad para mí porque yo no tengo que correr te cortamos Diego no no pero más allá que estaba diciendo de eso de la cargada uno rescata y resalta el trabajo que hacen ellos que para nosotros dentro de todo uno siempre lo toma como profesional más allá de la instancia o en el lugar o en la liga que estamos siempre trata de ser profesional y adecuarnos y hacerle caso porque me parece que ellos son los que ven que nos ven mejor de esa manera y nos tratan de poner bien físicamente Nibu también manda su mensaje felicitaciones a mis compañeros de CRI abrazo grande para todos los chicos dice Nibu que estuvo acá estuvo acá también campeón con la reserva Zacarías fue importante porque además salir campeón con las tres categorías mayores y además ahora tienen en juvenil la posibilidad de salir campeón con octava sí que hasta en desempate sí hace dos fichas atrás venía sola la puntera con cinco puntos arriba la 2001 nuestra es una gran categoría tiene un gran cuerpo técnico y en la jornada doble de sábado y domingo no se le dieron los resultados por cosas del fútbol y hoy le toca jugar un desempate contra Fomento pero creo que están bien los chicos tienen un gran plantel y un gran cuerpo técnico que creo que van a sacar las cosas adelante creo que se nos va a dar también ahí Juan ¿te animás a decir que se repite en el clausura este trío de campeonatos? va a estar difícil va a estar difícil pero sí apuesto apuesto todo que se puede llegar a dar de vuelta los chicos es como dicen ellos les gusta jugar al fútbol y los partidos se ganan jugando a la pelota se ganan más que lo que se van a perder así jugando así así que apuesto todo que sí que va a ser así ¿para vos Pepe? ¿cómo lo ves? y yo creo que ahora ahora no van a jugar de otra manera nosotros porque el sábado yo creí que nos iban a salir a buscar pero creo que apostaron mucho al error nuestro porque nosotros creo que fue todo lo de ellos no es por nada pero fue mucho pelota parada y por ahí el gol vino en un error de nosotros que quisimos salir jugando y lo anticipó fue una jugada hermosa que hizo el 10 pero creo que sí que que no van a jugar de otra forma van a tomar su recaudo porque bueno ya saben ya nos vieron jugar y por ahí hablan hablan del juego de criba y no va a estar lindo va a estar lindo nosotros apostamos a lo que venimos haciendo que salir a buscar en todas las canchas creo que la forma de jugar ya la tenemos y creo que los técnicos también salen a jugar van a salir a jugar como siempre o sea si jugamos de otra forma no nos conviene así que es mantener el mismo el mismo el mismo juego va a ser difícil Martín no clausura por esto que decía Pepe de que el resto de los equipos se va a cuidar un poco más y porque además también existe y es importante para ustedes y tratar de no caerse porque muchas veces en la liga pasa mucho el campeón de la apertura en la vez sabiendo que ya se aseguran las finales para conseguir el ascenso como que se relajan en clausura será importante poder sobrellevar los planteos de los rivales y además no relajarse en el torneo que viene si nuestra idea es el ascenso directo nuestra meta es esa es una obviedad que no nos conocían capaz nos conocían por una cuestión del boca a boca del cómo jugaba Kriva pero ahora ya que jugamos un partido que nos enfrentamos hoy ya se mira con otros ojos el juego de Kriva creo que no nos van a subestimar a partir de ahora y van a saber qué es lo que pretende siempre Kriva por partido tenemos mínimo 10 situaciones de gol y eso hace que nos dé jerarquía y a su vez nos ponga como candidato como nos puso hasta ahora Diego ¿Quién fue el mejor jugador del torneo? Ustedes se sumaron un poco más tarde pero por lo que te tocó ver ¿Quién fue el mejor jugador de Kriva en todo el año? en todo el semestre? Y mira viendo la tabla de goleadores creo que César Juárez fue uno de los baluartes de nosotros y uno de los destacados Yo decía que es paradójico que con tantos jugadores que se sumaron de Montoro de gran calidad a Kriva los autores de los goles en el último partido frente a Ringred que le dieron el campeonato fueron dos chicos que venían jugando ya desde el primer partido de la primera fecha Sí, sí por eso te digo que me parece a mí a mí yo siempre le digo o a veces lo cargo a César le digo que es un gran jugador que tiene muchas condiciones y que si él se propone puede llegar mucho más lejos de donde está eso a veces pasa por uno pero me parece que uno de te digo por la cantidad de goles que donde van a mirar siempre van a decir van a ir a mirar quién es el goleador en esto es así y la verdad que César Juárez hizo una diferencia en la tabla de goleadores y me parece que es un justo merecedor de la posición que terminó y hablábamos de Arturo Solari para vos que sos defensor qué valor y cómo lo ves con Arturo tenemos una relación empezamos a tener una relación especial porque es un jugador que escucha que pregunta y bueno justo nos toca jugar casi en la misma posición y bueno uno trata de siempre hablarlo de aconsejarlo y es un jugador que puede llegar muy lejos la verdad que a mí me pone muy contento muy contento porque es un chico que labura y que le gusta y que de esa manera se le van a abrir muchas puertas yo le dije que esto es un comienzo para él que no se estanque que todavía no llegó al techo y que bueno aproveche escuche y siga creciendo que en esto si bien la carrera del futbolista es corta tiene que aprovechar los momentos y hoy está pasando un buen momento y lo tiene que aprovechar ojalá que pueda seguir creciendo y va por ese camino bueno les agradecemos la visita felicitaciones por lo que han conseguido en este torneo de apertura no se si quieren dejarle saludos a alguien pero se te ha olvidado Martín si no bueno a mi señor obviamente y a mi hijo que me está escuchando hoy me dejó un mensajito quiero mandarle un abrazo grande y un beso a Mateo que siempre me ha acompañado también a las canchas desde que tenía un mes me ha acompañado siempre con mi señora y mi familia bueno alguno más quiere dejar algún mensaje yo le quiero mandar un saludo a Mateo Fontanella el hermano de Juan que es otro de los que está con nosotros remando la día a día ahí en el club que somos los que nos ocupamos de que todo en el club esté en condición como dicen los chicos para cuando ellos van que sea nada más que a entrenar y Mateo es un una persona que no no lo ves en ningún lado y está en todas claro un saludo grande para ellos bueno pasaba la gente de Criba festejando lo que fue este campeonato en el torneo de apertura de la B liguista veremos si puede repetir el equipo de Bar Aeropuerto para ascender directamente y si no ya se ha asegurado tres finales para poder conseguir el ascenso a la primera división nosotros nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde para seguir hablando de la Liga Matroplastense chau con la pelota encendida la y